Esta tarde están citados 1.200 niños de entre 8 a 11 años y así sucesivamente cada tarde. Está previsto que en estos primeros cuatro días se vacunen cerca de 5.000 niños y esto es muy importante, es fundamental. Hoy comienza otro hito histórico en Cartagena que es la de la vacunación de los más pequeños. Ya nos dieron un ejemplo y se portaron como auténticos héroes utilizando la mascarilla siempre y comportándose de manera ejemplar en el cole cuando han tenido que tomar medidas para protegerse a ellos, insisto, y a sus familias. Pero de nuevo vuelven a ser un ejemplo y les vemos hoy cómo están poniendo su granito de arena para frenar la curva de contagio en esta sexta ola que nos sigue preocupando muchísimo a todos. El centro posibilita que se pueda intensificar el ritmo de vacunación para que se produzca también la vacunación del refuerzo a mayores de 60 años cada mañana, que nos comentaba el director general de salud pública que hay citados entre 2.000 y 2.500 personas cada mañana para el refuerzo de la tercera dosis de mayores de 60 a 69 años. Esas 15.000 personas que hace tan solo 48 horas estaban sin vacunar se vacunen porque es la mejor manera de protegerse y es la mejor manera de contribuir a frenar la curva de contagio, insisto. Es importante la mascarilla, por supuesto, es importante el distanciamiento social, es importante el uso del gel hidroalcohólico, pero es mucho más importante la vacuna en estos momentos. En este caso, con fechas navideñas, hemos también intentado que el clima que se viva en este centro sea muy navideño. Pueden ustedes escuchar los villancicos para que los más pequeños estén relajados. También decoración navideña, incluso algunos personajes de Disney que intentan calmar un poquito los nervios en estos momentos tan importantes para que todos puedan recibir su vacuna. Continuamos con la vacunación de mayores de 60, los que todavía no se han puesto la dosis de recuerdo y aparte se va a citar a aquellos colectivos que fueron vacunados con dos dosis de AstraZeneca, que está en el protocolo de la Comisión de Salud Pública, y los colectivos de sanitarios, farmacéuticos, odontólogos, etcétera, que también hay que ponerle la dosis de recuerdo. En los próximos días se irán citando por mensajes de texto y tendrán que venir a vacunarse. En el caso de mayores de 60 hay un sistema de autocita, puede incluso presentarse en los centros de vacunación para vacunarse. Hoy estamos viendo en este centro, que ha sido magníficamente instalado con un ambiente muy navideño, infantil, el que los niños están dando un ejemplo magnífico de cómo venir a vacunarse con alegría. Y esto es lo que hay que transmitir a la población, que una de las medidas para minimizar el efecto de la pandemia es vacunarse. Luego tenemos que hacer también el llevar mascarilla, el disminuir la interacción social, etcétera, para entre todos conseguir la meta que no es otra que doblegar la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!